Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con cuarenta. El presidente de la república al final de la semana anterior, tras recibir informes del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, adoptó una decisión y es el levantamiento total, total, de las restricciones, a foros cien por ciento en lugares públicos y privados, sin embargo se mantiene el uso de mascarilla y se mantiene la obligación de presentar el carnet o certificado de vacunación para ingresar a edificios públicos y esto también ocurre en buena parte del sector privado, para ingresar a los centros comerciales, a los supermercados, piden el carnet de vacunación. ¿Qué opina la comunidad médica, la comunidad científica sobre estas decisiones en el contexto de la pandemia? Le preguntamos al doctor Santiago Carrasco, él es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, que tiene la gentileza de atendernos, él sí con mascarilla, como corresponde. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Fabricio, buenos días y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de la Federación Médica Ecuatoriana y de los profesionales de la salud. Dios le pague por permitirnos llegar a todo el país a través de usted, de su programa, de su radio, de su onorama. Siempre me gusta estar con usted. ¿Qué opinamos, Fabricio? Que le volvemos a decir al señor presidente, no se equivoque, señor presidente. Usted, ¿cuántas temas ya, cuántas perlas a los médicos, a la clase médica? Fabricio, seiscientos, seiscientos veintinueve médicos muertos. ¿Qué están pensando esta gente? Casi novecientos con todos los profesionales de la salud. No son los no sé cuántos miles que dicen de la población, de la gente pobre, humilde, vulnerable de este país. Son probablemente medio millón de personas muertas y más de dos millones de infectados. ¿Eso les da la oportunidad a ellos de tomar este tipo de decisiones políticas? ¿Basadas en qué? ¿En qué cifras? Señora ministra, muestre las cifras. Usted sabe muy bien que usted está realmente maquillando el tema para un tema político. Estas no son decisiones políticas, es la vida de la gente. Entonces, nosotros estamos indignados, Fabricio, la verdad. ¿Han planteado esa indignación a las autoridades? ¿Han tratado de conversar con la ministra de Salud, Jimena Garzón, con el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, doctor? Hemos hecho todas las... Somos gente de diálogo, Fabricio, y hemos tratado de conversar con todas las autoridades. La ministra ha cerrado las puertas, obviamente, porque ella sabe muy bien cuál es nuestra posición. Sabe muy bien que le hemos dicho que es parte del correísmo de la vieja guardia, del correísmo duro. Y que todos sus allegados y toda la gente que trabaja con ella durante 14 años y con este 15 en la salud pública y que han destruido la salud pública porque destruyeron la base epidemiológica del Ministerio de Salud, destruyeron el Izquierda Pérez, criminalizaron la medicina, acabaron con la historia de la medicina ecuatoriana, con la memoria médica ecuatoriana. Entonces, ella sabe, ella no nos va a dar apertura absolutamente a nada porque le vamos a preguntar. Le vamos a preguntarle seriamente, como usted dice, científica, académicamente. Y ella no creo que está dispuesta a conversar en ese tono, la verdad. ¿Qué era lo que correspondía? Si no correspondía una apertura total al 100% de los aforos, ¿qué era lo que correspondía, doctor? Doctor, deberíamos haber seguido pensando en tener datos ciertos respecto a esto. Si hay la posibilidad de una luz al final del túnel, como dice la Organización Mundial de la Salud, sí. Pero en este momento es un error. La misma Organización Mundial de la Salud dice que es un error tomar una decisión en todos los países que la han tomado como esta. Y el caso de Jucón es el caso realmente nefasto para la historia de la medicina en el mundo entero. Lo que está pasando ahora con cerca de 3.500 muertos diarios y cientos de miles de infectados. Es una cosa terrible lo que está pasando en este momento. Pero digo, otros países de la región, para no irnos a Europa, de la región, ¿han adoptado decisiones similares a esta del 100% del aforo? No, todavía no. En realidad, ojalá no sigan el ejemplo, porque esto parece un tema de dominio. Ojalá no sigan el ejemplo de Ecuador, porque es equivocado. Hemos conversado con el resto de países latinoamericanos a través de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y el Foro Iberoamericano de Medicina Interna. Y estamos viendo que lamentablemente los índices de infectividad no son los que deberíamos esperar ya para tomar este tipo de decisiones. Ellos dicen en este momento que alrededor del 16% de índice de infectividad realmente debería estar en el 5% para tomar esta decisión. Y realmente nosotros las cifras que tenemos de los expertos de la Federación Médica y de las Federaciones Unidas de Profesionales es alrededor de entre 30 al 40% de índice de infectividad. Entonces, todavía no estamos ni siquiera como para decir, Fabricio, y los que estamos acá, los que estamos atendiendo pacientes, los que estamos en el día a día, no atrás de una computadora en un escritorio, estamos aquí viendo pacientes todo el día, vemos pacientes COVID todo el tiempo y estamos sufriendo el dolor que sufre nuestro pueblo, de hecho, que es así. En este momento, ¿cuál es la situación sanitaria del país, doctor, para sustentar esta alerta que usted está planteando? Nosotros habíamos dicho que hasta el mes de febrero, primera, segunda semana, íbamos a ver la baja de la curva de Omicron que había. Pero, ¿cuál es el problema ahora? Empieza a aparecer una nueva variante del virus, una nueva variante que ya está presente en el Ecuador. Acuérdese lo que dijeron las autoridades sanitarias. ¿Cuántos casos de Omicron tenemos en el tiempo que apareció Omicron? Dijeron uno que estaba en Loja, uno que estaba en el Carchi y otro que estaba en no sé dónde. Bueno, señora ministra, ya parecería que está en todo el país. No, 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 no tenemos evidencia. Y fíjese la curva que se dio en ese tema del aumento terrible de infectividad por Omicron, la que sufrimos en los primeros días de este año. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Muy probablemente algo similar si no tomamos las medidas. Si no estamos con esto que usted, como usted estamos comentando, Fabricio, el tema de la mascarilla, el tema del distanciamiento, el tema de lavarse las manos con gel alcohol, el tema de cuidar, de no ir a sitios de conglomeración, el tema de no hacer tanto, tanta descontrol de la gente, en tratar de entender que quieren un poco más de libertad, digamos así, en el tema de salidas y cosas y de aforos. Pero la vida es primero, la vida está ante todo. Y si no hay vida y no hay salud, realmente no podremos hacer nada. ¿Ustedes tienen algún criterio sobre esta subvariante B2 del Omicron que fue detectada por una investigación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo? Nosotros conversamos acá la semana anterior con el director de ese centro de estudios de la UES que explicaba justamente y sustentaba esta variante y decía la variante está, tiene una velocidad muchísimo más fuerte de transmisión pero no podemos hablar que tiene la misma letalidad. ¿Ustedes tienen una valoración sobre esta variante o subvariante del Omicron, doctor? Fabricio, todavía no podemos tener porque no tenemos cifras concretas respecto a esto y no podemos realmente nosotros también dedicarnos a maquillar cifras y a dar cifras que no son, o que son sesgadas y todo este tema. No hay los estudios de fármaco vigilancia, no hay los estudios de cero conversión para saber cómo está el tema de nuestra protección. Y obviamente muy pocos estudios sobre la genómica viral como por ejemplo la que usted menciona que es una de las universidades que más ha trabajado en este asunto. Pero si ya tenemos estas variantes, y si nos están diciendo que es mucho más infectante no sabemos la letalidad porque todavía no tenemos cifras no sabemos en el campo qué está pasando lo que sí puedo decirle es que todos los días, Fabricio, los médicos y lo que están informándonos en cada una de las provincias es que todos estamos viendo COVID durante todo el tiempo vacunados, gracias a Dios, el porcentaje de no vacunados es menor pero ¿dónde están los no vacunados? En los sitios vulnerables lamentablemente. Entonces, estamos viendo con vacunas dos o tres vacunas infectividad una, dos o tres veces ya reinfecciones. Entonces, señora ministra, señor presidente, por favor hablemos porque es la vida de la gente del pueblo no estamos hablando de otra cosa sino de la salud y la vida del pueblo ecuatoriano. En este momento los niveles de vacunación con las cifras que ha presentado el gobierno en primera dosis, en segunda dosis y en refuerzo ¿son los que se esperaba, doctor? No, porque ya a esta altura, Fabricio, deberíamos estar por lo menos en el tema de vacunación como habíamos dicho con las variantes que se han presentado con el noventa y ocho por ciento de la vacunación de la población o sea, noventa y ocho por ciento y no se ha logrado esa cifra todavía de hecho sí se ha hecho y hemos, hemos hecho, tenemos que decirle señora ministra, hemos estado como federaciones unidas de profesionales y los médicos, de enfermeras, etcétera, todos arrimando el hombro por el país hemos dado la vida en esto, señora ministra, entonces no se puede decir que el tema es un logro político ni mucho menos de un gobierno, ni nada de nada es un tema de país, es un tema de vidas, de gentes entonces, ojalá, ojalá lo que siempre hemos estado diciendo la activación comunitaria para darles a los comunitarios la posibilidad de trabajar gente que está capacitada para eso y que lleguen a los sitios calientes de efectividad y que podamos tener más más control en el tema de investigación de lo que estamos hablando de la farmacovigilancia y también de diagnóstico, etcétera que son cosas importantes para ir ganándole terreno a este virus que ya realmente ha provocado demasiado dolor en el mundo entero Al mismo tiempo, el presidente de la república la semana anterior, luego de anunciar estas medidas de relajamiento la consecuencia es esa, un relajamiento con el aforo al 100%, está claro que aquí también hay un tema económico la economía se activó mucho el fin de semana y eso hubo un montón de reportes en ese sentido pero el presidente dijo, por ahora se va a mantener el uso de la mascarilla sin descartar que en el corto plazo se disponga la posibilidad de que nos retiremos la mascarilla en lugares o en espacios públicos abiertos ¿Cómo le suena a usted eso, doctor? El señor presidente creo que se va a volver a equivocar ojalá no tome esa medida si no es con cifras absolutamente claras, Fabrizio deberíamos de exigirle las cifras que ellos están manejando para poder tomar una decisión tan difícil como esa es fácil decir cuándo va a empezar una pandemia porque usted dice aquí tenemos el virus aquí es el número de personas se hace una pandemia es fácil decir eso y decir cuándo empezó y todo pero cuándo va a terminar señor presidente ni los más expertos ni los más peritos ni los más eficientes epidemiólogos ni todos se atreverían a tomar una decisión como las que ustedes están tomando ahora y esto de seguir pidiendo certificado de vacunación para ingresar me imagino que con eso estarán de acuerdo es que los certificados de vacunación en este en este decir muéstrenme el certificado de vacunación es simplemente provocar un tema de aglomeración de las gentes en los ingresos a los centros comerciales y todo si le están diciendo ya los aforos de cien por ciento no estén pidiendo pues ya el certificado de vacunación que parece un tema totalmente absurdo en este momento díganle lo que están diciendo pero por lo menos con una lógica decirle vea ¿sabe qué? siga usando la mascarilla siga con su gel alcohol siga se lavando las manos con frecuencia evite quédese a por lo menos dos metros de distancia vea que bueno ahora ya estamos cien por ciento de foros si es que haga lo que usted crea pero por Dios no se saque la mascarilla doctor Santiago Carrasco esto va de la mano con otros espacios de la situación sanitaria por ejemplo los problemas o las dificultades para el acceso de medicamentos en los hospitales públicos insumos en los hospitales públicos y personal ha habido despidos de personal médico en varios hospitales públicos y regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ¿cuál es la posición de la Federación Médica Ecuatoriana sobre esta situación del sistema de salud más allá de la pandemia? porque claro la pandemia la tenemos todavía pero es una de las aristas de lo que forma parte ahora mismo del sistema sanitario ¿cómo le ven ustedes? totalmente de acuerdo Fabrizio usted está diciendo una verdad que es absolutamente clara la pandemia es una cosa es un tema puntual de la historia de la medicina en el mundo entero es algo que obviamente ningún país esperaba una cosa tan desastrosa como esta pero ¿qué es lo que ha pasado con el sistema de salud en el país? se han olvidado de todo por ejemplo el índice de desnutrición infantil en el país está desbordeando el 30 y más por ciento imagínense es una cosa realmente de locos todo el tema de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión diabetes etcétera descontrolados total no hay medicamentos y los medicamentos que hay son de la peor calidad todo lo que es insumos y medicamentos para enfermedades catastróficas huérfanas y raras es increíble seguimos sufriendo la muerte de tanta gente vulnerable en el país y siguen hablando y siguen diciendo que ya compramos los medicamentos ¿qué medicamentos? ¿a quién le compraron? ¿en cuánto le compraron? ¿con quién le están haciendo el negocio? ¿sabe usted para qué medicamento y en qué número para qué tipo de pacientes? es que es un tema tan antitécnico Fabricio que si yo compro un millón de paracetamoles y tengo 100 mil personas ese millón de paracetamoles va a desaparecer pero al instante en una semana ya ni menos ya no voy a tener paracetamol o lo que sea no hacen ningún tema técnico respecto a esto porque ¿sabe por qué Fabricio? porque no saben porque son los mismos de 14 años que han acabado con la salud pública del país eso lo estamos diciendo y lo seguiremos reclamando y les hemos dicho a ellos por si acaso no estamos hablando solamente bueno nos estarán oyendo obviamente pero no les hemos dicho ustedes ya deberían dejar esto porque no han sido capaces de solucionar los problemas de salud pública del país ¿tienen ustedes como Federación Médica algún tipo de estadística de cuántos médicos han sido despedidos en los últimos tiempos? lamentablemente no porque llegan a la Federación Médica y nosotros hacemos inmediatamente el enlace con toda la parte jurídica de la Federación Médica para que les den ayuda y soporte en todo este este problema pero sí le puedo contar que han sido muchísimos la última y los últimos despidos en la provincia de Inbagura por ejemplo fueron alrededor de 600 personas despedidas del sector público tanto del ministerio como de la seguridad social esto le ese es un dato que le tengo así cierto pero si vemos en todo el país serán alrededor de unos 5 mil y más entre profesionales entre médicos y profesionales de la salud que han sido despedidos y todo y que estamos obviamente en eso sí rechazando absolutamente y haciendo todas las las estrategias jurídicas para poder ayudar a esta gente y que en el tema de la ley humanitaria sean las gentes que estuvieron al frente en esta pandemia los que sean beneficiarios con esto a pesar de lo que todo lo que ha hecho la asamblea y todo este tema y en la oportunamente la aplicación de la ley de carrera sanitaria que ojalá en la asamblea ya se apruebe para beneficio de todos los profesionales de la salud correcto doctor veamos que pasen las próximas horas con estas alertas que usted ha expresado ha exteriorizado en esta entrevista muy amable doctor Fabricio siempre un gusto cuídese cuide a su familia y que Dios nos bendiga siempre digo ojalá ojalá en algún momento las cosas cambien en realidad muchas gracias Fabricio gracias al doctor Santiago Carrasco presidente de la Federación América Ecuatoriana nos ha expresado que la comunidad médica representada en la Federación Médica Ecuatoriana no está de acuerdo con las decisiones adoptadas en los últimos días el presidente de la república anunció justamente el aforo al 100% para interiores y exteriores eso ya implicaba justamente un relajamiento total y nos ha señalado la preocupación de los médicos en ese sentido nos ha dicho también que Ecuador es el primer país de Latinoamérica o al menos de Sudamérica que ha adoptado esta medida total de relajamiento veamos qué tipo de incidencia puede tener porque está claro que la parte económica es una medida positiva pero qué pasa en la parte sanitaria y cómo hacemos que combine la parte sanitaria con la parte económica que es algo en lo que permanentemente hemos comentado en este espacio de noticias y se viene un feriado está a la vuelta de la esquina en abril tendremos el feriado de semana santa luego del feriado de carnaval el gobierno ha señalado ha asegurado que no se dispararon las cifras de contagios lo cual también es positivo veamos cómo evoluciona la pandemia en los siguientes días y semanas ocho cincuenta y siete en la primera hora primera plana todas las noticias todas las voces las noticias Gracias.